¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video acerca de noticias animados. Bienvenidos, pues vamos a comenzar con las noticias del día de hoy. Bueno, hoy día vamos a hablar acerca sobre el autor de Boku no Hero Academia, reveló el diseño de Invisible de Gear. Celebrando el lanzamiento del 34º volumen recopilador del manga Boku no Hero Academia, el autor, con Joel, publicó una ilustración especial a través de Twitter para celebrar la ocasión. El visual está organizado por Hirohi Kirishima y una chica no identificada, o eso creyeron muchos. Los guantes delatan que se trata de Tauru Hokagaru, mejor conocido como el nombre de Eora Invisible Gear. Bueno, ahora que amigos, te cerramos un saludo de acá sobre el anime que se llama Beelín Saga, casi habría confirmado su cambio de estudio de denominación. Tras una transmisión de Twitter que incluye la participación del autor Mokoto Yokimura y el director del anime Chuen Shabuta, se habría confirmado que la producción de la dotación al anime del manga Bielang Saga ha pasado a manos de los estudios mapa, dejando WIT Studio. La filtración aseguró que también, aunque se cambió del estudio, el equipo de producción se mantiene intacto, mientras que ahora mismo se está trabajando en la producción de un video promocional.